¡Oiga, Rondamón! ¡Ay, ñoño! ¡Qué susto me diste! ¡Si serás, si serás! ¿Qué no ves que estoy descansando? ¡Toma! ¡Ay, Rondamón! Yo solamente quería preguntarle si no ha visto al Chavo y a Kiko. ¡Es que vamos a jugar! ¡Aja! ¡Aja! ¡Ajaji! ¡Ajaji! Y no te doy otro nomás porque mi abuelita era Saiyajin.